Luna, guáigale que vuelva y dile que la espero, muy solo y muy triste, en la vía del mar. Luna, tú que la conoces y sabes que las noches que junto pasamos en la vía del mar, en la vía del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte la noche alumbrar. Recuerdo tus labios mensuales y tu dulce mirar, mi gran amor. Luna, guáigale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero a la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte la noche alumbrar. Recuerdo tus labios sensuales y tu dulce mirar, mi gran amor. Luna, guáigale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la vía del mar. Del mar. No, 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 no. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!